A ver, a ver... En Chile, y no nací en Nipanema. Porque ya no nací en Brasil, Dios mío, el señor. Oh, Dios mío. Oye, y llegó tímida, y mira. Mira. Algo tenía que ofrecer. Sí, el show de Jico. Impresionante, impactante el homenaje a Carlos Villagrán. Impresionante la señorita Otilia Segura que está bailando en el Mucha Tele. Fantástica. Está postulando a la chica de Mucha Tele. ¿Ves? Muy bien, ¿ah? Es como si... Mira, no se se maneja. Ni... No... Muy bien. Un aplauso grande. Muy bien. Muy bien, tiene Karsour. Mucha del futuro. Bien, cweñeVoice de la ti. För alegría. Feijalizarán Popes. Y sufrirán Zacarga. Anún se stara. Ei avión. Y ya, Vic. Difunté. Diré. Indulado. Gracias. 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 La verdad es que estamos muy contentos porque con estas chicas estamos dando inicio al que quizás sea el último programa del año, puede ser o quizás de toda la historia. Uno nunca sabe por qué, porque se viene el 2012 donde va a quedar la manzaca. Gracias. Gracias. Gracias por su. Y claro que este año fue chiquitito, ¿cierto? Ah, chiquitito, bueno, es que ustedes entienden, ha sido un año estresante, ha sido agotador, estamos llegando, medio arrastrándonos a fin de año, el frío que hace, por eso que uno entrega cositas chicas últimamente, ustedes saben, pero bueno, bueno, ¿les gustó o no les gustó? Eso es lo más importante. ¡Sí, maestro! ¡Oh, por la chucha, ya me agarrotei por la cresta! Pero bueno, queridos, por favor, púcanse como las chicas, porque vamos a comenzar nuestra charla. ¡Oh, por la chucha, ya me agarrotei por la cresta! ¡Oh, por la chucha, ya me agarrotei por la cresta! ¡Tiene razón, tiene razón! ¡Oh, por la chuchita! Oiga, oiga, ¿sabes qué? Este caballero tiene razón, ¿cómo se está regalando al mismo? ¡Fome la gusteo! Oiga, venga, queremos saber un poquito más, venga para acá. Veamos qué es lo que pedió de cabros, tiene cualquier carta que ha mandado. Mira. ¡Oh! 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 ¡Se me había olvidado! Señoras y señores, quiero presentar esta noche una nueva musa que nos va a acompañar aquí en el Templo Chupetero. Hermanos y hermanas, la hermana de Sharon Cash. ¡Qué rica la cash! Aquí un aplauso, por favor. Maravillosa ella. Hola Sharon. Quique, Claudia, Sharon Cash. Ella, no. Perdón, que a ella no le entendí el nombre. ¡Qué rica la cash! ¡Qué rica la cash! ¡Qué rica la cash! ¡Ah! ¡Qué rica la cash! ¡Qué rica la cash! ¡Qué rica la! ¡Qué rica la! ¡Preciosa! Chupeta para vos. Hermanos... ¡Qué rica la! ¡Qué rica la cash! ¿Saben qué? Hermanos y hermanas... Esta hermana... EL MEANOCHE... Llego a mi departamento... Digo, a mi Templo de Sanación... y la verdad es que me pidió algo que arreglar la calle me dijo tengo un sueño y quiero que tú me lo lleves a cabo quiero salir en televisión y aquí está que me dice si es verdad pero como te pago por todo que lo haces por mí bueno fácil con mucha cash o sea vale así con efectivo cash dinero money money cash cash pero sabes que vamos a purificar las almas y los espíritus lo que que concéntrese no se me distraiga aquí adelante por favor primero muy bien se me llegó a perder el globo pero no importa ya están purificados y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 No tienen manos, llenémoslo de energía para que este señor, anyways, no le haga las tontas, no la pelá con la otra, no con las manos, no con eso, toca, la mano ahí la pelá. vamos a entregarle y sanar